Gloria a Jesús, alabado sea el Señor. Comenzamos con una anécdota, Gloria a Jesús, una anécdota que, Gloria a Jesús, que trata, es algo real, Gloria a Jesús. Cuenta esto sobre un pastor que cerca de su iglesia había una mujer que vivía en la calle. Un pastor que cerca de su iglesia había una mujer que vivía en la calle. Ya que ella vivía en la calle, todo el que pasaba cerca de ella, ella le pedía dinero. Y cuando alguien se negaba a darle el dinero, ya ustedes saben cómo se ponen las personas que viven en la calle a veces, cuando le piden dinero y no se le da. Ella se enojaba y reaccionaba de manera agresiva. Gloria a Jesús. Sucede que esta mujer muere y le tocó a ese pastor celebrar el funeral de ella. Luego que pasaron esos eventos de ese funeral, el pastor descubrió que aquella mujer que vivía en la calle había heredado una gran fortuna, la cual incluía no solamente un apartamento lujoso, sino también una colección de cuadros que tenía mucho valor. Sin embargo, ella eligió vivir en la calle con sus fundas llenas de basura. No fue capaz de dejar la vida que había conocido para poder tomar posesión y disfrutar de su herencia. gloria a Jesús, aleluya. Y vemos, hermanos, que cosas como estas, ¿verdad? Vemos hay dos puntos en esta historia, porque fue algo real. Lo primero es que ella eligió vivir en la calle, en esas condiciones, y no fue capaz de dejar esa vida para poder disfrutar de la herencia que tenía. Ella eligió, usó su voluntad, su libre albedrío, para vivir esa vida. Quizás no estaba bien de su cabeza, quizás tenía algún trastorno o algo, pero hay personas que realmente deciden vivir en esa vida porque simplemente quieren vivir en esa vida. Y lo vemos aquí en la ciudad de Nueva York, que hay muchas personas desamparadas, y a veces han tratado de llevarlo a lugares, pero ellos se resisten. Y cuando leía esto, me recordaba de Georgie. Rápidamente el Señor trajo a mi mente esa vida. Él pudo haber ido a un lugar para vivir, porque muchas veces se le habló. Sin embargo, él escogió vivir en la calle, con su carrito y con todas sus cosas. Y es que muchas personas tienen miedo muchas veces al cambio. Al cambio de pasar algo que ellos no conocen. Han vivido toda su vida en la calle, y cómo ahora voy a vivir en un lugar quizás encerrado. No están, su mente no está preparada para eso. Gloria a Jesús. Otras personas le tienen miedo al cambio, porque han vivido en cierta tradición, o en cierta cultura, o es lo que heredé de mis padres, o así yo nací. Hemos escuchado eso muchas veces. Prefiero esto que ir a algo desconocido. Gloria a Jesús. Por otra parte, también hay personas que están tan sumidas en situaciones, tan hundidas en situaciones, como por ejemplo, las personas que viven en la calle, las personas que tienen adicciones de droga, o de alcoholismo. Están tan sumidos en eso, no conocen nada más que eso, simplemente lo ven como imposible un cambio. Gloria a Jesús. Y cuando yo leí esta anécdota, gloria a Jesús, que fue algo real, lo que rápidamente el Espíritu de Dios trajo a mi mente fue que muchas veces así es nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque ellas, habían dos puntos en la vida de esta mujer. Uno es que ella eligió esa vida, y la otra es que no fue capaz de tener un cambio. Sin embargo, nosotros, que conocemos al Señor, somos herederos de una herencia que es gloriosa. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero muchas veces, nos resistimos al cambio, que es necesario para poder vivir una vida conforme al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Muchas veces pretendemos vivir dobles vidas. ¿Por qué razón? Porque a veces estamos en Cristo, pero aún continuamos ajastrando la funda de basura con nosotros para todos lados. Y esa funda de basura, quizá no tiene basura adentro, porque estamos hablando de algo espiritual. Pero hay muchas cosas adentro de esa funda que nos separan de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Y no somos capaces de dejar la antigua manera en que vivíamos. La queremos traer al mundo, a la vida en Cristo, y tener una vida como doble. Gloria a Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro. Gloria a Jesús. Para leer de dónde, Gloria a Jesús, de qué vida fue que fuimos rescatados. Primera de Pedro, capítulo 1, y el verso 18. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Gloria a Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. La cual heredaron de sus padres. Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gloria a Jesús. La vida que nosotros vivíamos antes de venir a Cristo era una vida vana, vacía y sin sentido. Gloria a Jesús. Y eso fue lo que nosotros heredamos de nuestros padres, posiblemente. Gloria a Jesús. A menos que ellos hayan sido cristianos y nos hayan enseñado. Pero si no éramos cristianos, realmente era una vida vana, vacía y muy lejos de Dios. Santo es el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Mi alma adora al Señor. Gloria a Jesús. Y somos incapaces, nosotros mismos, por nuestra propia voluntad, cambiar. Por eso es que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Por esa razón. Porque somos incapaces. Él está para sostener nuestras vidas. Amén. Nuestra vida espiritual, Él es quien las sostiene. Amén. Cuando nosotros tratamos de sostener nosotros mismos nuestras vidas, se nos hace casi imposible vivir la vida cristiana que sea productiva, que sea de gozo, que sea de paz. Porque hay muchas situaciones y solo no podemos. Necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Aleluya. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer una elección. Es decir, tenemos que, ahí el libre albedrío viene y nosotros decidimos qué queremos hacer. Gloria a Jesús. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios, capítulo 5 y verso 17, que cuando venimos a Cristo, somos una nueva criatura. Ahora, atrás ha quedado lo viejo. Ahora, todo es nuevo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Eso es cuando venimos a Cristo Jesús. Eso es lo que se espera. Que seamos una nueva criatura en Cristo. Porque hemos muerto al pecado. Y hemos resucitado a lo nuevo en Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que el pecado y todo lo que tiene que ver con ese mundo, queda atrás. Amén. Sin embargo, como le dije, muchas veces continuamos cargando la funda. Y tenemos que ver qué hay allá dentro de esa funda. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Gloria a Jesús. Verso 19. Alabado sea el Señor. Mi alma adora al Señor. Gálatas, capítulo 5. Verso 19. Gloria a Jesús. Bueno, es Dios. Ahí nos habla de las obras de la carne. Gloria a Jesús. Aleluya. Verso 19. Dice. Las obras, voy a leer desde antes. Desde el 16. Digo pues, vivan según el Espíritu. Y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu. Y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, formicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que dentro de esa funda que estamos cargando muchas veces, aún tratando de vivir una vida cristiana, pero cargando la fundita, hay todas esas cosas. Quizás no hay todas, pero a veces, que es de la ira, que es del pleito, que es de las contiendas. Gloria a Jesús. Que es de la mentira, la murmuración. Todo eso es la basura que está dentro de esa funda que nosotros tratamos de seguir cargándola. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Así mismo. Gloria a Jesús. Sin embargo, la Biblia nos habla del fruto del Espíritu. Que es el que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, verso 6, dice, parafraseado, que nuestro antiguo yo fue crucificado con Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Nuestro antiguo yo fue crucificado con Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Efesios capítulo 4, verso 22, parafraseado, dice, en cuanto a su manera, a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Los deseos engañosos que están en nuestro corazón. Gloria a Jesús. Y sabemos que cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la voluntad, estamos hablando de la mente o el pensamiento. Gloria a Jesús. Y de las emociones. Cuando eso está corrompido, no podemos hacer las cosas correctamente y continuamos cargando con esa fundita. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Pero no debemos olvidar de dónde el Señor nos ha rescatado. Gloria a Jesús. Él nos rescató de una vida sin sentido. De una vida que era vana, hermano. Piensa por un momento de dónde el Señor nos sacó. Gloria a Jesús. Oh, mi alma adora el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Piensa en eso. Gloria a Jesús. Aleluya. Jesús vino para libertarnos de nuestra vieja manera de vivir. Vino para darnos una vida buena, una vida abundante, una vida de paz, de gozo. Gloria a Jesús. Una vida en la cual quizás hay aflicción. Porque no estamos exentos de eso. Estamos en un mundo caído, ¿o no? En un mundo caído ocurren cosas que no son buenas. Sin embargo, tenemos a Cristo Jesús. Y Él dijo que en el mundo tendrán aflicciones, pero confiar porque yo he vencido. Y si Él venció a nosotros, también hemos vencido. Gloria a Dios. Aleluya. Porque en la cruz, Él venció. Él ganó para nosotros. Esa victoria Él la ganó para nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Quizás se te hace difícil cambiar. Gloria a Dios. Cosas que sabes, debilidades. Y cosas que tienes en tu vida. Y que yo también puedo tener. Porque no estamos exentos de esos. Pero la buena noticia es que Dios puede ayudarte. Amén. Que Él sí prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Jesús. Que su gracia es suficiente. Amén. Su gracia no solamente fue para salvarte. Es para sostener tu vida espiritual. Gloria a Jesús. Y si estamos bien espiritualmente, nuestra vida secular también va a estar bien. Gloria a Jesús. Aleluya. Mi alma adora al Señor. La clave está, hermano, en el crecimiento y en la transformación espiritual que nosotros podamos tener. En la conciencia entrenada en Cristo Jesús. Aleluya. En cómo miramos al Señor. ¿Cuál es nuestra perspectiva de Dios? Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria sea en nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Está nuestra voluntad sometida a Dios? ¿O estamos siendo como nos parece? Amén. Amén. Necesitamos hacer esas preguntas de vez en cuando. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 2. Verso 12. Gloria a Jesús. Mi alma adora al Señor. Dios es santo y es digno. Aleluya. Ahí nos dice, Gloria a Jesús, que no adoptemos las costumbres de este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo se renueva nuestra mente? Nuestra mente se renueva con la palabra de Dios. No hay otra manera. Gloria a Jesús. Por eso siempre estamos empujando a que los hermanos lleguen al estudio bíblico, a que entren por la línea para los estudios bíblicos. Porque realmente la palabra de Dios es quien nos transforma. Gloria a Dios. Aleluya. El escuchar la palabra de Dios y leerla. Gloria a Dios. A veces estamos errados en lo que estamos haciendo. Pero cuando Dios nos habla a través de su palabra, somos corregidos. Gloria a Jesús. A mí me ha pasado muchas veces. El Señor me ha corregido. Gloria a Jesús. A veces la corrección no es buena. Gloria a Dios. Sin embargo, Dios es bueno. Él nos ama. Gloria a Jesús. De manera especial. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es quien revela esa palabra a nuestra vida, a nuestro corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Es quien nos ayuda, quien nos dirige. El Señor nos toma de la mano. Gloria a Dios. Él nos abraza. Gloria a Jesús. Aleluya. Hace días atrás estaba viendo la serie esa, Chosen. Gloria a Jesús. Y hay un capítulo que a mí personalmente me tocó el corazón. Gloria a Jesús. Y aunque es una serie, pero es muy bíblica. Y fue cuando Jesús abrazó a Nicodemo. No sé si ya yo veo. Y eso me llegó al corazón. Yo dije, wow, así es que el Señor nos abraza. Oh, mi alma adora al Señor. Así es que el Señor nos abraza, hermano. Yo no sé si tú has sentido el abrazo del Señor. Pero de esa manera tan especial. Y que Jesús le dijo que lo siguiera. Se lo susurró. Gloria a Jesús. Así es el Señor con nosotros. Porque Él nos ama entrañablemente. Él nos ama de manera eterna, sobrenatural. Es algo que nuestra mente finita no acaba de entender. Gloria a Jesús. Aleluya. Y tenemos una herencia en Él. Gloria a Jesús. Pero necesitamos vigilar nuestro andar. Gloria a Jesús. Porque podemos estar andando erradamente. Gloria a Dios. Aleluya. Él nos ama. Gloria a Jesús. Él está para renovarnos. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma, mi alma adora al Señor. Él es santo y Él es digno. Aleluya. Gloria a su nombre. Es tiempo de que reconozcamos. De que recordemos de dónde Él nos ha sacado. Que demos gracia. Gloria a Jesús. Por lo que se nos ha dado. Porque somos, Gloria a Jesús. Recibidores de una herencia. Gloria a Jesús. Una herencia. Gloria a Jesús en el cielo. Amén. Nosotros no somos ciudadanos de aquí. A veces estamos afanados. Gloria a Jesús. A veces estamos tan envueltos en lo que es las cosas seculares. Que nos perdemos la visión de lo que el Señor quiere en nuestras vidas, hermanos. Créanme que eso es muy cierto. A veces las situaciones, Gloria a Jesús, familiares, quitan tu visión de lo que el Señor quiere que tú estés haciendo. Gloria a Jesús. Mi alma adora al Señor. Aleluya. No hay nada que pueda compararse, Gloria a Dios, aleluya, con lo que el Señor ha preparado para nosotros. Amén. No hay nada, no hay nada que tú puedas tener, Gloria a Jesús. Amén. Recuerda esa mujer que recibió ese apartamento lujoso. Pero, ¿qué pasó? Ella murió y nunca tomó posesión de esa herencia. Se hubiera quemado y tampoco lo iba a disfrutar. Sin embargo, lo que nosotros tenemos es algo incorruptible, es incontaminable, es imperecedero, Gloria a Jesús. Vamos a ir a leerlo para que usted lo vea. Primera de Pedro, Gloria a Jesús, capítulo 1, alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Cristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. A ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios. Aleluya. ¡Qué hermoso, Gloria a Jesús! Aleluya. Mi alma adora al Señor. Es una herencia maravillosa. Es una herencia que nuestra mente finita no acaba de entender, Gloria a Jesús. Aleluya. Una herencia que no se corrompe. Que no se puede destruir. Que es segura, que es preciosa. Ha sido reservada y está preparada para nosotros. ¿En quién? En la persona de Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y me gustaría dar algunos detalles de cada una de estas descripciones. Por ejemplo, nuestra herencia es incorruptible. Amén. La palabra incorruptible viene del griego aftartos. Aftartos. No solo era utilizada en relación a la duración ilimitada de alguna cosa, en este caso de la herencia. Sino que también se usaba en relación a la probabilidad que podía tener una ciudad de permanecer en pie frente a un ejército enemigo. Incorruptible, duración ilimitada y permanecer en pie frente a un ejército enemigo. Y si unimos esas dos palabras, Gloria a Jesús, Aleluya. Si unimos esas dos palabras, duración ilimitada y permanecer en pie aplicados a herencia, a la herencia que nosotros tenemos, Gloria a Jesús. Resulta que la misma es inalterable. Que no cambia ni con el tiempo, ni frente a ninguna situación. Es indestructible e invariable. Esa es nuestra herencia en Jesús. Nuestra herencia que nos ha sido dada, Gloria a Jesús. Cuando recibimos al Señor en nuestras vidas, Gloria a Jesús. Esta es la herencia que Dios tiene, Gloria a Jesús, para todo aquel que la quiera, Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Nuestra herencia también es incontaminada. Incontaminada. Viene del griego amiantos. 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 Que quiere decir limpio, sin mácula, puro. Implica que para siempre es y será puro. Que no tiene ninguna imperfección o defecto. Que es perfecto. Esa es nuestra herencia. Es indestructible, incorruptible y es incontaminada. Perfecta. Gloria a Jesús. La otra palabra que dice es imperecedera. Hay otras versiones que dicen inmalsesible o inmalsitable. Pero es lo mismo. Gloria a Jesús. Y esto, la palabra griega es amarantos. La palabra griega para imperecedero o inmalsesible o inmalsitable es amarantos. Nos habla de que su esplendor no decae. No es como una flor. La cual hoy es y mañana se seca. Más bien es algo que es hermoso, que es precioso. Amén. Esa es nuestra herencia en Cristo Jesús. Esa es la herencia que nosotros hemos recibido, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Y la palabra que el apóstol Pedro utiliza aquí como herencia. Aquí cuando se habla de herencia, la palabra es del griego, cleronomía. Cleronomía. Y esta palabra también se usó en el Antiguo Testamento para cuando se hablaba relacionado con la tierra prometida de Canaán. Ustedes saben, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a recibir una herencia de la tierra prometida. Pues cuando se hablaba ahí de esa herencia, y aquí Pedro está hablando de esta herencia que tenemos nosotros, se utiliza la misma palabra. Gloria a Jesús. Esta herencia, la de ellos, los del pueblo de Israel, sabemos que no estuvo tan segura. ¿Por qué razón? Porque hubo muchos conflictos. Ellos fueron deportados. Ellos a otros pueblos los trataron de tener dominados. No disfrutaron de paz por siempre. Sin embargo, nuestra herencia es segura, es firme y es inalterable. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque es el mismo Jesús quien vino a ser templo y morado en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Aleluya. Es su presencia en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma adora al Señor. No hay nadie como Él, hermanos. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Y me gustaría darle algunas porciones bíblicas donde nos dice que el Señor es nuestra herencia. El Salmo 16.5 dice, Tú, Señor, eres mi copa y mi herencia. El Salmo 73.26 dice, Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Aleluya. Lamentaciones 3.24 dice, Por eso digo con toda el alma, El Señor es mi herencia y en Él confío. Aleluya. ¿Qué podemos entender de esto? Que el componente importante de nuestra herencia es Cristo Jesús. Aleluya. Que cuando le recibimos a Él en nuestras vidas, ya estamos disfrutando de esa herencia. Aleluya. Gloria a Dios. Porque su presencia está en nuestras vidas. Ese, Gloria a Jesús, es nuestro mayor tesoro. Gloria a Dios. Aleluya. Eso, Aleluya, no tiene comparación con nada, hermanos. Gloria a Jesús. Y no hay nadie que pueda quitarla. Porque es Dios mismo quien está siendo morada en nuestras vidas. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Por eso necesitamos cuidar nuestro andar. Gloria a Jesús. No podemos perder de vista que podemos a veces involucrarnos en cosas que no son agradables a Dios. Necesitamos recordar de dónde el Señor nos ha sacado a nosotros. Aleluya. De la vida vana, sin sentido, vacía en la cual nosotros vivíamos. Quizás en creencias y doctrinas, como por ejemplo yo, que no tenían nada que ver con Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Necesitamos cuidar nuestro andar. Gloria a Jesús. Cristo es nuestra mayor herencia. Amén. Y con eso podemos decir, sin ninguna duda, que todos aquellos que han elegido seguir a Cristo ya están disfrutando de esa herencia. Gloria a Jesús. Aleluya. Que su presencia, como dice la canción, su presencia es el cielo. Gloria a Jesús. Aleluya. Su presencia es mejor que la vida, hermanos. Gloria a Jesús. Díganme usted si hay algo que puede usted compararlo con la presencia del Señor. No hay nada que pueda compararse. Oh, mi alma adora el Señor. Aleluya. Mi alma adora el Señor. Aleluya. El cielo es la culminación de lo que ya estamos viviendo en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al que vive para el cielo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo digo que el cielo es la culminación de lo que ya estamos viviendo en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Su presencia, hermano, en medio nuestro, en su vida, en su hogar, en su familia, en su trabajo. Él está ahí con usted. Amén. Ayudándolo, dirigiéndolo. Si usted elige que Él lo ayude. Amén. Si usted elige seguirlo a Él. Gloria a Jesús. Porque Él no nos obliga. Gloria a Jesús. Pero tenemos que reconocer que no somos capaces nosotros mismos por nuestra propia voluntad, gloria a Jesús, enderezar nuestros caminos. Nosotros no somos capaces de eso. Por eso necesitamos al Señor en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Quizás se te hace difícil cambiar. Quizás no tienes fuerza. Quizás te sientes incapaz. Quizás lo ves como imposible. Porque a veces hay situaciones que uno las mira y dice pero ¿cómo se va a resolver esto? Pero el Señor tiene la respuesta para eso. Gloria a Jesús. Aleluya. Oh, mi alma adora al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El Señor te dice que para Él no hay nada imposible. Gloria a Jesús. Todo es si tú quieres. Si tú quieres. Gloria a Jesús. Aleluya. Si tú quieres. Él te ayuda. Si tú quieres. Él te dirige. Gloria a Jesús. Tienes que entregarle tu voluntad a Él. Gloria a Jesús. Si tú quieres. Él puede cambiar tu vida. Gloria a Jesús. Aleluya. Él te ha dado su presencia por herencia. Gloria a Jesús. Y te ha reservado el cielo. Gloria a Jesús. Nosotros tenemos allí un lugar que dice Yahweh rojo. Gloria a Jesús. Aleluya. Oh, mi alma adora al Señor. Oh, mi alma adora al Señor. Gloria a su nombre. Hay un lugar allí que dice Yahweh rojo. Gloria a Jesús. Para cada uno de nosotros estar. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Adora al Señor, mi madre. Gloria a Jesús. Santo es su nombre. Aleluya. 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 Mi alma adora al Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo es su nombre. Quizás, Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Quizás tenga muchas luchas en este caminar. Quizás tropiezos en este caminar. Gloria a Jesús. Quizás, Gloria a Jesús, todavía está jastrando esa fundita y tiene algunas cosas adentro que no le agradan al Señor. Alabado sea el Señor. Mi alma te adora, Señor. Aleluya. Sin embargo, el Señor te llama y te dice que Él está para dispuesto, Gloria a Jesús, entregarle tus debilidades a Él. Entregarle tus problemas a Él. Gloria a Jesús. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Él está para restaurar nuestras vidas. Él está para sanar nuestras heridas. Gloria a Jesús. Él está, Gloria a Jesús, para desnamar de su espíritu sobre nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es su nombre. Aleluya. El Señor vino para sanar nuestras vidas, para sanar nuestros corazones. Gloria a Jesús. Él quiere que nuestras vidas sean plenas en Él. Gloria a Jesús. Pero es decisión de nosotros que elegimos. Si elegimos seguir en lo que estamos, que sabemos que no le agrada al Señor, o si elegimos entregárselo a Él y decirle, Señor, te necesito en mi vida. Yo no puedo cambiar esto, pero tú sí puedes cambiarlo. Gloria a Jesús. Para mí es imposible, pero para ti no es imposible. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hoy es el día para restaurarte. Hoy es el día para salvarte. Gloria a Jesús. Aún esas personas que miran a través de la línea, Gloria a Dios, que aún no han recibido al Señor, hoy es el día para salvación. Hay una herencia que se nos ha dado, Gloria a Jesús. Aleluya. Hoy es el día, Gloria a Jesús. Lo que necesitamos es disponer nuestro corazón para el Señor. Gloria a Jesús. Disponer nuestra voluntad para Él. Quizás tú no tienes la fuerza, pero un corazón dispuesto, el Señor lo toma en sus manos y hace cosas maravillosas, hace cosas gloriosas. Gloria a Jesús. Aleluya. Él sí puede cambiar nuestros problemas. Él sí puede cambiar nuestras situaciones. Gloria a Jesús. Lo que Él nos ha dado es demasiado hermoso, demasiado glorioso. Nuestra mente finita no logra entenderlo. Se queda corta. Por eso es que a veces quizás damos tropezones, quizás dudamos, porque no entendemos aún lo que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Él nos ha reservado, estamos a su lado, Gloria a Jesús. Aleluya. Nos ha dado su presencia en medio nuestro y tenemos un lugar allí en el cielo en el cual estaremos con Él por la eternidad. Gloria a Dios. Aleluya. Y al amor al Señor. Aleluya. Quiero dejarte con una tarea. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Cada uno de nosotros se conoce y sabe dónde está sus debilidades. Gloria a Jesús. Tome un papel, Gloria a Dios. Y ponga ahí las situaciones que usted tiene. Las debilidades que usted sabe que entorpecen su relación con Dios. Escríbala ahí y ore al Señor y le ore y le pide al Señor que le ayude, que le dirige, que le dé fuerza, fortaleza para usted caminar correctamente. Para que esas situaciones que tenemos que no le agradan al Señor sean eliminadas y podamos estar limpios, que nuestras vidas sean santificadas en Él. Gloria a Jesús. Porque al Dios que nosotros le servimos es un Dios santo, un Dios puro. Y lo que Él nos está ofreciendo es algo santo y es algo puro. Gloria a Jesús. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Santo es una... ¿Cuánto le da un aplauso al Señor fuerte?